Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Sales son los encargados de preparar y adiestrar a los interesados en formar parte del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Vergara, cuya convocatoria de incorporación está abierta. Claro que sí, buen día para todas las personas que nos ven por este medio, soy la comandante del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, como lo decía don Rodrigo, actualmente contamos con 12 unidades, venimos trabajando en el municipio de Vergara hace aproximadamente dos años, venimos haciendo unas actividades de prevención, este año ya iniciamos con un proceso de una subestación en este municipio de Vergara, en compañía de la administración municipal, vamos a hacer todo el proceso para que se creen los bomberos voluntarios del municipio de Vergara. Primero que todo, tener una vocación de servicio y querer ayudar a la comunidad, hacer el bien por nuestra comunidad, a partir de los 18 años, actualmente estamos haciendo ya la convocatoria que es del municipio de Vergara, como ya lo dijimos, se pueden comunicar al número 310-330-3491, recuerden que el beneficio de nuestro municipio depende de cada uno de nosotros, es importante participar de estas actividades y de estos procesos. Tenemos algunas necesidades, como es fortalecer el área de infraestructura y el parque automotor, son una de las necesidades que tiene el Cuerpo de Bomberos de San Francisco. Una gran invitación a toda nuestra comunidad de San Francisco y de Vergara a no realizar quemas en esta temporada seca, ya que se nos han presentado algunos incendios forestales, entonces recuerden que hay que hacer la prevención para cada uno de nuestros municipios. Este proyecto es un proyecto muy importante para la administración de Adriana Hernández, este proyecto ya lleva todo lo que hemos transcurrido este año 2020, motivando a nuestra comunidad para que se una, en próximos días estaremos instalando la subestación de bomberos, pero el propósito que tenemos es poder crear nuestra estación de bomberos y poder crear aquí con nuestra comunidad el Cuerpo de Bomberos para el Municipio. Entonces es la invitación para aquellas personas que han manifestado el querer vincularse, que las puertas de la administración están abiertas. Tenemos un convenio actual con los bomberos de San Francisco, quienes en este momento están haciendo todo ese trabajo de convocatoria, pero es la invitación hoy para que nuestra comunidad se una, es en beneficio de todos. Es el llamado también a toda nuestra comunidad a que eviten la realización de esas quemas. En días pasados tuvimos una situación que afortunadamente fue controlada a tiempo, con la colaboración de los municipios vecinos, tuvimos una gran mano de ayuda y pudimos controlar un incendio que hubiera podido tener consecuencias fatales, gracias a la colaboración de los bomberos que tenemos ahorita a convenio con San Francisco, pero de igual manera también se hicieron presentes los bomberos de Nocaima, se hicieron presentes los bomberos de Nimaima y por último los bomberos de Villeta. También agradecerle a la comunidad todo ese acompañamiento que hicieron en ese momento y afortunadamente gracias a esa colaboración y a esa intervención tan oportuna pudimos atender esta situación de una manera rápida y sin mayores consecuencias.